Vamos poco a poco, ¿no? ¡Saltito! ¡Ay! ¡Ey! ¿Pero qué ha sido eso? Y buenas amigos, ¿cómo estamos todos? Sean bienvenidos a un nuevo random game del canal En esto caso vamos a jugar Super Mario Bros. 35 Para Nintendo Switch Sí, porque... ¿Quién sabe qué pasó con Super Mario Bros. 4, 5, 6, etc? Pero ya estamos en el 35, de alguna forma Así como también del 35 se le alteraron al 64 Pero es otra historia Pero bueno, esto es por el 35 aniversario de Super Mario Bros. Es un juego que va a estar disponible por tiempo limitado ¿Por qué Nintendo? ¿Por qué coño? Pero básicamente es como un Mario Battle Royale Así se ve en el menú de juego Los que tienen Nintendo Switch Online Pueden jugarlo Hasta marzo del próximo año Porque entonces va a llegar el gobierno y se lo va a llevar Así que pues vamos a disfrutarlo mientras se puede Pero bueno, o sea, tenemos varios modos Dos modos Batalla 35, batalla especial Y bueno, también tenemos un entrenamiento Etcétera, ¿no? Bueno, les comento que ayer llegué a tercer lugar Fue... Perdí una forma muy lamentable Pero bueno, ok Entonces parece que ya hoy no tenemos batalla especial Bueno, entonces solo pura batalla 35 Lástima, ayer todavía estaba disponible Pero bueno, vamos a ver entonces la batalla 35 Ya está disponible de un nuevo nivel Yo pues me voy por la segura Digo, al final te ponen el nivel que quieren, ¿no? Pero vamos a escoger el... ¿Cuál estaría bueno? Pues el 2-1 Espérame Les voy a ir comentando cómo funciona esta cuestión Jugamos contra otras 34 personas Por eso también es Super Mario Bros. 35 Al mismo tiempo Niveles random de Super Mario Bros. El primerito para NES Aunque me parece que aquí lo reprogramaron Porque hay algunos glitches que ya no se pueden hacer Ya los iremos explorando tal vez Pero bueno, así que hoy tenemos que ir matando... Pues como una partida normal Pero lo que hagamos nosotros Afecta a los otros jugadores ¿Ven? Ahí a mis... A mis lados Ya perdieron 3 personas A mis lados Se puede ver Que hay otras personitas, ¿no? Entonces, bueno Aquí nuestro peor enemigo es el tiempo, ¿ah? Así que Pues vamos a ver si no... O sea... ¡Eh! Bueno Salió Flor Si aquí le hicieron algunas correcciones al Mario Bros. original O sea, este nivel es perfecto Para ganar tiempo y acabar con enemigos, ¿ah? Más que nada porque aquí hay una estrella Por lo que, bueno Bueno, ya somos 25 Muy bien, perfecto Por eso se puede ganar mucho tiempo Porque sí, el tiempo es tu peor enemigo, yo creo, ¿ah? Y bueno Y bueno, si van viendo que hay enemigos grises Pues es porque Son regalitos de los otros que están jugando conmigo, ¿ah? De quién sabe quiénes sean Pero pues son unas personas muy malvadas Que me están mandando sus enemigos Pero bueno, ya Ya somos 24 23 Ok, ya Muy bien Ahora, nivel 1, 2 Tupi, tupi, tupi Vamos a ver si puedo llegar aunque sea a quinto, coño Porque en serio O sea, siempre que llego a esos lugares Tardan demasiado en perder Y pues empiezan a ser idioteces, ¿no? Bueno, tenemos una ruleta Como pueden ver Una ruleta rusa No, mejor no me meto ahí, ¿eh? Eh A ver, sí Lo mejor es que obtengamos dinero Dinero, 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 dinero Aprende algo dinero Eh, ya que Con eso vamos a poder Utilizar ruletas y demás, ¿no? La ruleta rusa Muy bien Bueno, la cuestión es que todos los enemigos que mate Se van a las pantallas de otras personas Por lo que le hacemos la vida imposible XD Pero bueno, pues sí Hoy estamos a un día No sé qué 5 de octubre de 2020 Es un día lunes Porque yo grabo los lunes Así que, pues Que me cuenten a mis amigos Ya saben Este juego va a estar disponible Por tiempo limitado Así que los que tengan Switch Online No duden en probarlo Se pueden llevar un buen rato Un rato entretenido De momento, pues Todo parece ir bien No te caigas, Mario Porque, o sea Luego me muero De las formas más impresionantes, ¿eh? No tienen idea, ¿eh? O sea A veces que se me falla la mano Y me caigo, coño A ver, espérame Aquí Vamos a ver Aquí como tal No funcionan igual Las Warp Zones Pero vamos al 1 a 1 Porque es el más sencillo, ¿no? O sea Aquí hay Warp Zones Pero, pues No funcionan como En el Super Mario Bros original O sea Aquí solamente te mandan a Niveles Predeterminados Podemos obtener 20 pesos ¡Eh! Me han robado Me han robado Tu, 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 tu Bueno No importa porque tengo mi flor Y aquí no es como en el original Que aunque cargabas la flor Era hongo Bueno, ok Ya Aquí tenemos una estrella Y miren Miren esto O sea Podemos O sea, mira con cuántos enemigos Estoy acabando, ¿eh? Por eso me gusta este nivel Y como casi todos los enemigos Te los mandan para acá Pues puedes Hacerte de una buena cantidad de tiempo Bueno, a ver Ok Otra vez el 1, 2 Menos mal Porque luego te mandan a Castillos Y esos son Mi perdición Nunca he sido capaz de pasar un castillo A ver, vamos a ver ¿Qué me dan con la ruleta? ¿Otra flor? Eh, bueno No sé ¿Qué me dan? ¿Tiempo? No, no, no La verdad es que no me fijé A ver, ¿a qué nivel nos vamos? ¿Repetimos este? O nos vamos Pues para variar Nos vamos al 1, 1, ¿no? Porque en 1, 4 Es mi perdición A ver Vamos a ver Eh, a ver si la ruleta Me da algo De utilidad Un pau Un pau Pero solo se deshizo de 1 De 1 No sé por qué luego me pasa eso Que tengo como Alguna especie de gallos La El crecimiento XD Tiriririr Tiriririr Todavía somos 15, coño Tum Joder, pero que no vuelva a pasar Eso de la pantalla, eh En serio O sea, les juro que ni siquiera me envolví O sea, de repente La pantalla se vuelve loca Y ¿Ves? Otra vez pasó Pero esto no lo pueden ver ustedes Esto no lo pueden ver ustedes Por lo que, o sea De vez en cuando La pantalla se pone loca, coño Joder, no Es la segunda vez que pasa Turutututum Como que de repente empezaron De repente dejan de aparecer enemigos, eh O sea, no Ya no hay la misma cantidad de enemigos Que hace un rato A ver si para no A ver si no me mandan a un nivel Todo feo ¡Ay, no! Eso es trampa Ay, bueno Este nivel no es tan malo Es el 2-2, ¿no? Este no Aparentemente no es tan malo A ver si no es mi perdición Tururururú Y aquí como que exageraron el efecto Ay, no A ver, espéreme Tiempo fuera Tiempo fuera Ay, menos mal, eh Gracias, Rueleta Rueleta-chan ¡Obrigadiño! ¡Coño, no! No, no, socorro Socorro Estoy en un Estoy en un apuro En un apurito En un apuriño Tú, tú Aquí como que te arrastran más feo los precipicios, eh Te arrastran peor A ver Eh, 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 eh O sea, se dieron cuenta O sea, te arrastran, eh Te arrastran Bueno, ya Pasamos este nivel, afortunadamente Sin pena ni gloria Puta, mándame al 1-1, por favor No, este es el 2-1, coño Ya, ya Ya me estoy aprendiendo los niveles Tú, tú, tú Joder, necesito Urgentemente De suministros, eh Porque solamente voy a poder usar la Rueleta una vez más A ver Estos no me la juego ¡Uy! ¡Uy! No Joder, no Estoy mal Muy mal Bueno, muy bien Estrella Licencia para matar A ver, vamos a ver si me puedo encontrar algún hongo, coño Perfecto Tupi, tupi Sí, no Prefiero el hongo Que la estrella Si había tuberías ocultas en este nivel, ¿no? O sea, tuberías que te mandaban a Sitios curiosos, ¿no? O inclusive hasta había una planta Si no me equivoco, ¿no? Y tampoco puedo estar titubeando mucho ¿Ves? Aquí estaba la famosa planta Ok Bueno Vamos a aprovechar para obtener dinero Tupi, 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 tupi Aquí no aparecen enemigos, ¿verdad? Ah, sí Sí, sí aparecen enemigos, eh Bueno, eso creo Eran peces, ¿no? Pescaditos Tupi, tupi, tupi Porque también creo que está disponible el nivel 2-3 El cual tiene pececitos De mierda Pero bueno Pero bueno Pero bueno, somos el séptimo, ¿ah? A ver, dime que hay un honguito Una, ahí Una flor, please Tupi, tupi Bueno, otra vez estrella Entonces Ahí les mando unos regalitos, amigos Toma los que la estrella solamente te dura un nivel El 1-1 Perfecto, dirigí yo ¡Eh! ¡Eh! Joder, qué lamentable, eh Qué lamentable Casi la cago Tupi, tupi Uy, quedamos 6 Cuando queden 5 El tiempo se va a ir el doble de rápido, ¿ah? Tupi, tupi Turu, turu Turu, turu Joder, cuidado con los bloopers Sí, sí O sea, tengo que hacer lo posible por obtener más tiempo, ¿ah? Tiempo, tiempo, tiempo Porque si no Cuando quede Cuando se muera alguien más Mi tiempo se va a consumir así Como así, ¿eh? Se va a consumir en 3 segundos Tupi, tupi, tupim Lo bueno es que matando enemigos obtienes tiempo Por lo que este nivel es excelente para ello Más que nada porque más adelante hay una estrella Como ustedes comprenderán Joder, no Quedamos 5 Y aquí ¡Ay no! Hammer Bros ¡No! Hammer Bros ¡Socorro! Y aparte todo el tiempo va a empezar a irse más rápido Con los 5 que quedamos, ¿eh? Joder, no Y creo que si tardamos mucho en En noquearnos Va a ir todavía más rápido, ¿ah? Bueno, ya Muy bien Con esto Se puede ganar mucho tiempo ¡Vamos! ¡Caigan 4! Que no sean yo, por favor El 3-1 Ok ¡Ay no! Este nivel tenía un par de saltos peligrosos Esto te daba tiempo, ¿verdad? Perfecto Sí, aquí Todo lo que sume tiempo Es bienvenido No, no hay atajos acá, ¿verdad? Digo, hace tiempo Como ustedes recordarán Hice la serie De Super Mario Bros Pero, pues, ya no me acuerdo Mira, aquí mejor me voy Pi-pu-pim Si no malo es que el tiempo No se te resetea El agua fake Deberían hacer uno con de los levels A ver cuántos Se mueren al primer nivel No, no, no Aquí, ya saben Hammer Bros Son muy peligrosos ¡No! ¡No! Y tercer lugar, man Tercer lugar Oh, cuarto Sí, cuarto lugar, coño O sea ¿Ven? ¿Ven? ¿De qué forma me morí? ¿Ven? ¿De qué forma me morí? Ay, no No te creo, coño No te creo Cuarto lugar ¿Qué es esta mierda, coño? Mentira, man Mentira Que esto sea real, coño O sea, ese salto me valió pito, coño Tan cerca, coño Tan cerca Tan cerca y tan lejos, man Joder, no Me quiero morir Me quiero volver ¡Chango! Bueno, podemos observar O sea, mira cuánto tiempo tiene ese, coño Mira cuánto tiempo tiene No, pues iba a perder de todos modos ¿Por qué? Ah, japonés O sea, y aparte me morí Con un salto, eh Con un salto asqueroso Bueno, vamos por otra partida Pero, o sea, qué lamentable, coño Qué lamentable estuvo ese salto, cara Bueno, ya Hagamos como que esa partida No ocurrió jamás Esto, la verdad No creo que se convierta en serie ¡Ay! Joder, ya tan rápido Empezando a hacer idioteses, coño Bueno, mira, ya caí en varios No sirvió de nada Haber hecho eso, coño Muy bien Estrella Eh, no, es que necesito acabar con enemigos En serio Necesito acabar con enemigos Urgentemente Porque si no Me voy a quedar sin tiempo Es el peor enemigo en este juego Hablando de enemigos Joder, no me mandes al 1-4 Por favor No me mandes al 1-4 No se atrevan Es que no, o sea, los castillos son mi perdición Y también los trampolines, como podrán ver Ok, 1-2 otra vez Es que en serio, ese tipo de cosas te sacan del juego Te sacan del juego Ese tipo de cagadas Adiós, Goombas Ay, cuidado porque luego Te puedes pegar con tu propia concha Con tu propia caparazón O sea, aparentemente no es tan difícil Llegar a los primeros 10 lugares Pero o sea, que lamentable estuvo esa muerte Coño, que lamentable O sea, díganme si no se puede ser peor O sea, hubiera aceptado si se me hubiera acabado El tiempo, ¿no? Pero no eso Eso no, eso jamás, coño Bueno, este tubo es bueno Porque hay 20 monedas O casi 20 A ver, aquí había, ah, 8, hay 18 No Eh, 8 más 9 9 más 8 17 Aquí haciendo cálculos con mi mente Ni que fueran integrales, coño O sea, puedo integrar Pero no hacer sumas normales, eh Bien ahí, bien ahí Muy bien Tupi, tupi, tupi No, en serio, esto Bueno, ya quedamos 15 Saben, no me arriesgo Me voy al 1-1 Otra vez Es que este nivel es excelente Para obtener cositas Tuti, tum Ti, tuti Ya quedamos, ¿ven? Es fácil Eh, pasa muy Un par de minutos Para que se vaya la mitad Pero ya la otra mitad Y no hablemos cuando quedan 5 No más Pues ahí se vuelve todo más difícil Eh, Blooper ¿Quién te dio permiso? Está en este nivel Tú no apareces más que niveles de agua Eso solo pasa en The Lost Levels En Super Mario Bros. 2 Versión Japo Y de repente Dejan de aparecer Cositas, ¿no? Turu, tutu Turu, tutu Tururún Y les digo que En un par de partidas pasadas Sí se llegó a laggear, ¿eh? O sea Lag Por conexión Y créanme que sí Es molesto, ¿eh? Porque Input lag Más que nada Apretas un botón Y no se refleja en el juego 5 segundos después Bueno, no, no tanto Pero Pero sí El suficiente tiempo Para que se note Ok, perfecto El 1-2 otra vez Es que si viste salto Yo lo cago, ¿eh? Yo cago ese salto, ¿eh? No, es que Que salto más lamentable fue ese O sea, estuve a nada De ser tercer lugar Y mostrarles algo Que valía la pena en este video Pero no Tenía que pasar Bueno, ya No vivamos del pasado No vivamos del pasado, please Veamos, tenemos Pues otra vez El 1-1, ¿eh? Digo, sí Me veo medio monótono Pero Prefiero el 1-1, ¿eh? Es el nivel más sencillo Del juego Pi, pi, pi Ya somos 10 No más Vamos, que alguien Se vaya Por favor A ver Eh, aleatorio Es que a ver Creo que puedo escoger A quién le mando Los enemigos Aunque se cambie Casi lo tiempo Entonces Nos vamos a mandar a este, ¿no? Tú, tú, tú Además que O me fijo a quién se los mando O juego, ¿no? Entonces, bueno, ya Ya somos 8 Ay Pero 10 segundos más, ¿really? Ay, no El 1-3, coño El 1-3 En este nivel Siempre la cago Bueno Lo bueno es que puedo Matarlos en el aire Ok, ya somos 6 No más Puta, es que en este nivel La cago, ¿ah? La cago Es que más que nada Porque hay un par de saltos Importantes Más adelante Vamos poco a poco, ¿no? Saltita Ay Ey Pero, ¿qué ha sido eso? No, esta sí ha sido mi culpa Joder, no Luego Mis manos están muy defectuosas Joder, no Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedito Tomen Ustedes dos No Tengo muy poco tiempo, ¿eh? Tengo que aumentar eso Porque si no O sea, ya Se muere alguien más Y me Ay No es cierto Mentira Ay Como mierda No me morí aquí Joder El 2-3 El de los chip-chips Pero, ¿qué es esto? ¿Por qué me has dado Aquello? No, yo quería acabar con esos Joder, no Este nivel sí está Para cagar ladrillos, ¿eh? Puta, es que Ok, perfecto Eso ha estado bueno Para el tiempo ¡No! ¿Qué es esto? No Bueno, perfecto Esto es bueno Tupi, tupi Ahora Dame un hongo Por lo menos, ¿no? Obrigatiño ¡Eh! ¡Ey! Pero, ¿qué mierda, man? ¿Qué mierda? No No, no es justo ¡Ay! O sea ¡La cago en los saltos! ¡No! No ¿Por qué? ¿Pero por qué me pasan estas cosas, coño? ¿Por qué me pasan estas cosas, carajo? Bueno, ya Una más Pero no puede ser que haya sido sexto, coño ¡Qué asco! O sea, ¿cómo la cago en saltos tan elementales? ¿Por qué? ¡Me odio! ¡Me odio, coño! ¿Por qué la cago en saltos tan elementales? ¡No es posible! Bueno, ya Última partida Si no logro ser tercero Cuando menos Ni modo, coño Soy un idioto ¡Meh! Cuando menos crezco No como mi canal Que no crece Así que yo creo que si tengo la posibilidad Me regreso al 1-1, ¿ah? Porque estoy haciendo este nivel De una manera fatal ¡De puro milagro llega el final, coño! Bueno, ya Quedamos 19 ¡Vaya! ¿Cuántas opciones, eh? Bueno, 1-1 otra vez A ver, aquí me espero mejor ¡Eh! 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 Bueno, empecemos Y a ver si algún día les traigo Tetris 99 Que es más o menos de lo mismo Pero con 99 personas, ¿no? O sea, Tetris Pero con 99 personas, ¿eh? Joder, imagínense eso Y si tengo que estar matando enemigos constantemente Para joderles la vida a los demás Y así acabar antes 1-2 otra vez Perfecto, dirigí yo Así puedo hacer el ciclo Hasta que me saquen a otro nivel A ver, qué lamentable En serio O sea, me muero de las formas más pendejas posibles, coño Bueno, quedamos 14 nomás Todavía no, de hecho, no cauda a ninguno A ver, ¿a quién estoy mandando enemigos? Yo creo que no vale la pena Vamos a mejor mandárselos a otro mamahuevo Ok, muchos están escogiendo otra vez Meterse al 1-2 No, es que en serio O ves las partidas de los demás O te enfocas en la tuya Yo creo que es mejor hacer lo segundo, ¿no? Y enfocarse en tu partida No seas... Maldito Pues tampoco es que haya muchas opciones, ¿eh? Así que para variar un poco Pues el 1-1 Lo malo es que ya cuando... O sea, se están tardando más, ¿eh? Se están tardando más en caer Ya cáiganse, no sean malos Déjenme ganar, please Déjenme ser primero Pues que me cuenten a veces, amigos Ya saben Este juego va a estar disponible por tiempo limitado Así que córranle Juéguenlo O sea, todavía somos 13 ¿Se dan cuenta? Todavía somos 13, coño Ya, alguien caiga, por favor A ver, vamos a ver si le puedo mandar Eh... Enemigos a este Que está en un castillo Pero para que se caiga, ¿no? Te mando unos regalitos, amigo Te mando un par de regalitos Recibelos No jodas A alguien le mandaron un Bowser, ¿eh? Es que es la cuestión de los... Ay, no Me lo mandaron a mí Ay, me mandaron un Bowser, coño Ven, ahí está Bowser Joder, dos Bowser ¡No! ¡Socorro! Socorro, a ver O sea, este se muere Amen Ay, no es cierto, man Un pau No es cierto, man No es cierto Joder, ¿qué es esto? O sea, voy a tener que enfrentarme a Bowser Dos veces No, esto... O sea, díganme ¿Existe otra alternativa? Perfecto ¡Perfecto! Alguien le mandé un par de Bowser, ¿eh? No jodas Se está lagueando Son muchos enemigos en pantalla ¡No! Esos son los peores Ay, no Es posible No No, nos tenemos que ir ¡Nos tenemos que ir! Porque si no, ya valí Y saben... Ya saben cuál a cuál me voy, ¿verdad? Supongo que eso ya lo saben todos O sea, el 1-1 No mames No mames No mames No, esto no Esto no puede ser posible, ¿eh? Esto no puede estar pasando Esto no puede estar pasando Así que, dame mi hongo Puta, y no No me molestes, please ¡No! Bueno Pues séptimo No No ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ser Tercero aunque sea? Pero bueno Les muestro, amigas, amigos Les muestro Para que vean Que no estoy mintiendo Para que vean Que no estoy mintiendo Ayer Fui tercer lugar, ¿eh? Ayer fui tercer lugar Para que vean Para que no digan Ah, están mintiendo Fui tercer lugar Y porque perdí una forma Porque se me acabó el tiempo, coño Pero bueno Eso, amigos Esto ha sido todo por Super Mario Bros. 35 Para Nintendo Switch No sé si quieran Que lo vaya a jugar otra vez Pero ahí me lo comentan Espero que les haya gustado el video Si el video les gustó Suscríbanse, like, favoritos Comenten Compartan con sus amigos y familiares Y denle click a la campanita He sido Pablo Cuchis Y me cagan todos los que me mataron Adiós ¡Suscríbete al canal!